Hola amigos de YouTube, soy Shadon y así es chicos como ya leyeron el título del vídeo tenemos agenda semanal Comenzamos con el día miércoles tenemos eventos de recarga para lo que sería la nueva mascota de Flash Vale, esta nos va a ayudar a reducir el daño que recibamos ya sea de balas o cuchillos de parte de la espalda De ahí el día jueves tenemos una ruleta mágica donde estaría llegando una animación de el quinto aniversario Y una skin femenina, vale ahorita les voy a estar enseñando la skin El día viernes tenemos el evento Torre del Rey donde estaría llegando la contraparte masculina de esta temática de hechizo despiadado Los tenis monstruo y la la delta de esta misma temática del quinto aniversario y evento de recarga de esta misma Esta chicos sería la skin femenina que estaría llegando en el evento de ruleta mágica En lo personal si me gustó por la temática del cabello que maneja está bastante chulo La skin del día viernes sería esta Háganme saber en la caja de comentarios que les parece La gabarina creo que podría valer un poco la pena De ahí chicos el día sábado estaría de regreso la escala evolutiva en nuestra región Háganme saber en la caja de comentarios que les parece Creo que van a estar manejando cada semana una arma evolutiva diferente con esta temática del regreso del quinto aniversario No sé si hacer review ya con la escala nivel 6 Háganme saber en la caja de comentarios si les gustaría El día lunes chicos tenemos un evento Rueda de la Fortuna para conseguir estas skins que están muy chulas Vale ya las he visto y manejan al menos en la parte de la cabeza un efecto muy chulo Vale lo interesante es que también están regresando las armas que en algún tiempo llegaron como arma royal Entonces ahí sí no sé cómo vaya a funcionar Pero bueno ese mismo día tenemos una diamante royal masculina Muy interesante está muy chula ya la vi Y posteriormente el día martes tenemos un evento de recarga para lo que sería este mote Chicos ustedes en la caja de comentarios Háganme saber en la que les pareció esta semana Qué eventos les gusta Qué eventos esperan Y bueno chicos sin nada más Nos vemos en un próximo vídeo Bye 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 bye